Gatubela Y después te das cuenta que es una Adaptación anime Por esos hojas que le ponen Allá en Japón A sus producciones Animadas Y la verdad la forma de hablar Los protocolos que existen La manera extensa De querer realmente No dejar hueco En la historia Presentarte a los villanos Que no imponen absolutamente nada Y es un panfleto No feminista Que lo es Pero más que nada es un panfleto Para ver si rascamos Un poquito a algunas personas Para venderles A Bad Woman No a Cat Woman sino a Bad Woman Que aparece en la cinta De una manera sorpresiva La verdad no me la esperaba Y cuando la vi dije Dios mío Que hace esta señora acá Que la ponen a Bad Woman Como una chica Divertida Una chica Cool Una chica que tiene cierta Atracción Con Cat Woman Bueno Cat Woman De por si Gatubela Siempre ha sido un personaje Sexazón Como dicen Ahora Los chavos De hoy en día Pero Que se divierten juntas Y el poder femenino Y toda la cosa Pero en si La película es Una de las más terribles Que he visto De Warner Bros. Animation Debe haber otras peores Debe haber otras peores Y he visto muy pocas Sé que son como Veinte o treinta La verdad De DC Las películas armadas Pero la verdad De esta De los recientes Que he visto Es una de las peorcitas Que hay La verdad Tiene Un guiño Al Batman De Pattinson Y listo Y la verdad Realmente Aunque Batman No aparece Está como La sombra De él Casi siempre Digamos que lo mencionan De vez en cuando Y se nota Que Selena Tiene su corazón Puesto En el murciélago En el caballero De la noche Pero más allá De todo eso Es una película Muy Es una película Que se siente Muchas veces Que está alargada Como un chicle Que hay momentos Que realmente Se pudieron haber cortado En dos Tres diálogos Pero siguen hablando Y siguen hablando Y siguen hablando Y se siguen presentando Y se siguen Hablando Y hablando Y hablando Y hablando Y hablando Y los momentos Que podría decir Que compensan Que su acción Realmente son Hechos por acá Por eso se nota Porque no hay violencia No hay golpes Certeros Si bien hay Puñito por aquí Puñito por allá Pero ¿Cuál es la diferencia Entre el cine americano O los dibujos americanos Cuando hay Las escenas de acción Con las escenas De acción japonesa Que mientras Las escenas de acción japonesa Hay peleas Y toda la cosa Más destacan Las transformaciones Y cuando Hay golpes Y todo eso Resulta que Destacan ese dramatismo Con los diálogos O sea Te voy a pegar Pero antes Te voy a contar La historia de mi vida Y después Te voy a pegar otra vez Más allá Y eso hace Que a veces La pelea Sea muy interesante O sea Muy aburrida Y muy larga Y acá es muy aburrida Y muy larga Porque realmente Se tarda mucho La acción En ejecutarse Mientras tanto Que en las versiones Americanas De los dibujos Animados Americanos Cuando hay acción Se habla Y se ve Pone Directamente A la acción De lo que es A la pelea A la batalla A la lucha A la muerte A la sangre De una Porque ya lo que se dijo Se dijo Y punto final Pues acá Esto como es Japonés Como son Directores japoneses Como son Es un ambiente Estricto Nippon Tiene eso Tiene las escenas De acciones Pum Pam Pum Pam Vamos a decir Un par de chistecitos Acá Que como que Nos tiramos Nos tiramos Un poquito de basura Y vamos a seguir peleando Pum Pam Pum Pam ¿Vieron el chiste Los Simpsons Cuando Marsh Pelea Contra un Tipo En cuadrilátero Y dicen Bla 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 Y Por eso No peleamos Con mujeres Porque la verdad Hablan mucho Pues acá Exactamente Pasa eso Bla 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 Y por eso No hay muchas peleas De mujeres Porque hablan mucho Hablan De más Quiero agarrar sangre No la veo No la veo Es una película Más que nada Para rascar Seguidores Para Bad woman Quiere ser Un panfleto Para que Bad woman Por lo menos Sea relevante No es la primera vez Que aparece Que tengo entendido Que no es la primera vez Que aparece La batimujer En Warner Bros. Animation Pero la verdad Es un personaje Tan irrelevante Y con poca Personalidad Que tiene una peluca Por sobre la capucha Por Dios Sabrá por qué Que la hace Un personaje Realmente Estéticamente Feo Y nada Está ahí Para ser La contraparte O La compañera De Catwoman Que ya tiene Un público Establecido Por lo menos Pero no funciona Simplemente Es una película Que no funciona Puede ser Que al final Me gustó Un poquito más Que al final Tiene ese toque Violento Warner Animation Si Pero generalmente Es una película Que no llama la atención Es una película Que debe ser Del catálogo De DC De animación Pero va a pasar Desapercibido Por más Digo Por algo No se llama Bad Woman Ni Cat Woman De la película Si no Es Batichica De la película Porque realmente Bad Woman No tiene Nada de poder Ni para que tenga Su propio título En pantalla Sé que hay otra Película Que voy a mirar Que se llama La misteriosa Batimujer De DC Que no la he visto Que ahí así Sé que aparece Batman Pero en esta película Simple y llanamente Es un desastre Es lenta Es aburrida Cero acción Y la acción Que aparece No es tan Impresionante También Hay múltiples Villanos Porque Hay que poner Múltiples villanos ¿Saben lo único Que hacen los villanos En esta película? Todos los villanos En esta película Sentarse en un lugar X Ahí En un lugar Muy X Y empiezan a hablar Empiezan A una A una La principal La mandamás De este grupo De asociación Super secreta Empiezan A hablar Y presentar Uno por uno Quienes son Cuáles son Sus superpoderes Que cada uno Pertenece a un cartel Muy famoso Muy imponente Que son personas Muy peligrosas Y después Viene del cielo Cae Bad woman Con cat woman Y pelean Con todo esto Y listo Los detienen Ya está Están listos Hacen sus poderes Algunos que otros Y ya está No hacen nada No hacen nada Literalmente No hacen nada Hacen nada más Que ahí Hacen sus cosas Y listo Ya está No 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 Realmente Me parece increíble Como una película De hace nueve años Como La Liga de la Justicia La Paradoja del Tiempo Película Que ya critiqué Anteriormente Es una obra maestra Haya sido mucho mejor Y que nueve años después Nos encontremos Que realmente No hay talento Escribiendo No hay talento Dirigiendo No hay talento Ya Warner Brothers No tiene talento En guiones de animación No existe No hay Esto Se nota A la Ligera Que es un cupo Que le dieron A una Transjaponesa Mujer Para decir Miren Este Lo dirigió Una mujer Para esto Para decir eso Porque la verdad Hay mujeres talentosas Dentro de la industria Hay mujeres Que realmente Tenen visión violenta Que se han No sé Destacado O han Crecido Con ver A películas de acción Que aman La testosterona Y que pueden dirigir Perfectamente Estas cosas Realmente Pero acá Simple y llenamente Se nota La larga La ligera La legua Que es Fue una mujer Que es una artista Japonesa Super intelectual Que le mandaron A dirigir Esta película Para simplemente Llenar un cupo Para poner El check En la casilla De que Es una película Feminista Y listo A ver No me importa Que sea feminista Y que venda Sus políticas Ideológicas Al fin y al cabo Si no me interesa La película No la veo Como ustedes Ya sabrán También creo Que opinan igual Si no les interesa Una película No la ven Y punto Pues acá Lo que siempre Me molesta De estas clases De películas Es que Simplemente Son aburridas Y le dan Trabajo A esta gente Que no tiene Talento Alguno Habiendo personajes Y personas Que realmente Pueden Hacerlo Mucho Mejor Es increíble Es increíble Que Warner Realmente Odia Sus personajes Odia Sus historias Odia Sus franquicias Da deteste Crean Que es tan Vomitivo Como para Que una Feminista X Venga Y dirija Una película De mala manera Y la vendan Al público Lo mismo Me pasó Con Como se llama La hija De Starfire Cuando estuve Leyendo Que no había Historia En esa Historieta Pues acá Realmente La historia No es tan Importante Es robar Una joya Y volverla a robar Y listo Ya está Una hora y veinte Para esta Porquería Fue Fue Demasiado Es demasiado Es una película Irrelevante De verdad Si la película De ayer Le di un nueve Escuchen la película De ayer Porque creo que es Una película Hermosísima Pues esta película Realmente Si le doy Un cuatro Estoy regalando Cuatro puntos Digo Por Catwoman Puede ser Que aún tienen Esta película Se toque adulto Sin ser grosero También Algo positivo Los diseños Son muy hermosos De Selena De Kate Kane Son preciosísimos Realmente Soy un baboso En eso Perdonen La animación Obviamente Es mucho mejor Que la de 2013 Porque No tiene la misma Tecnología Uno que otro Vale Pero el resto La historia No existe Los diálogos Son impresionantes Impresionantemente Largos Y aburridos Un protocolo Tras otro A ver Japón Que se A mal Un protocolo Pero Esto es una película Tiene que ver Más chicha Y nada más Se nota que es Más que nada Un panfleto Para que Batwoman Sea Relevante Porque la verdad Es tan irrelevante Que ni siquiera Aparece en el título De la película No puede ser Nada más Es una película Muy aburrida Si ustedes Les quieren Interesar Y darle un Chismecito A esto Y decir Bueno Tiene un toque Hiponés Ya saben Los japoneses Y su cultura Oriental Todo así Todo pacífico Todo Todo aburrido Que son A veces Todo lento Que hacen Lerdos Que son Pues bueno Acá Lo van a ver En su esplendor Un 4 Un 4 Y realmente Una pérdida De tiempo Un aburrido Que puedo decir Que si Hubo momentos Que me enganchó Y casi al final Cuando se enfrenta Con una villana Sorpresa Para mi Por lo menos Que no soy lector De cómic Que fue sorpresa Pues Nada Nada Esta película Sinceramente Es eso Es aburrida Me Me Molesta Que sea aburrida A ver Porque Que una película Sea lenta Está bien Mi película Favorita Es Elefante Es lenta Pero esta película No es lenta Es Aburrida Simple y llanamente Y a veces Las películas Aburridas No venden Y esta película Simplemente va a estar Ahí en DVD Y Lo pueden alquilar En algún lugar Y listo Ya está Nada más Punto final No voy a decir nada más Pésima película Realmente es una Pésima película La pésima Obra Pésima historia Pésimo video Pésimos diálogos Lo único bonito Que podemos decir Son los diseños En una que otra Transformación A ver si le gusta Estar A transformaciones Y nada más Pésimos villanos También Una pésima película Nada más Por otra parte Me despido Preguntando a todos Ustedes Si ya lo han visto Que me comentan Acá abajo Si me pareció Que estoy exagerando O no Y me despido De todos ustedes Nada más Que Dios los bendiga A todos Especialmente A ustedes Ateos Y será hasta Nuestro siguiente Video Crítica Opinión O lo que sea O tutorial O lo que sea Adiós O lo que sea O lo que sea